Hoy, bueno, anoche sobre las 12 de la madrugada, me manda una información la colega Rosalve Escalante, que trabaja en el grupo de comunicación donde estamos nosotros, y me reporta la muerte de Robert Espinosa Martínez, primer teniente de la Fuerza Aérea, estudiante de psicología, miembro del cuerpo de ayudantes militares de la Presidencia de la República. Lo habrían atracado, le quitaron el arma, eso fue en la carretera Duarte II en San Isidro, iba desde el trabajo a su casa. Y veía esa nota anoche, tarde ya cuando ella me la envió, y veo hoy un tema que trata el amigo Percio Maldonado en su editorial hablando sobre lo que él llama dos temas complejos, lo de la inflación y la inseguridad ciudadana, que son dos temas que hablamos ahora de encuestas, son dos temas que salen punteros en todas las encuestas que he visto en las últimas tres semanas, el nivel de preocupación que tiene la población con lo de la inseguridad ciudadana y con los altos precios de la comida. Cuando uno mezcla esas cosas y uno ve otro elemento que se ha estado midiendo, y es la cantidad de ciudadanos que se quiere ir de la República Dominicana, y que se está yendo de la República Dominicana por diferentes días, incluyendo la famosa Vuelta por México. Una cosa que a uno le sorprende, porque uno dice, bueno, se está yendo a los Estados Unidos, gente que se está yendo a Puerto Rico. Con la situación que hay por allí, las dificultades que uno conoce, que se están viendo, en Estados Unidos hay estados donde cualquier día cualquier loco saca un arma automática y mata 12, mata 7, mata 8 también. Y la situación económica tampoco es la mejor por allá. El que va a trabajar, y aquí lo hemos explicado en varias oportunidades, para el que va a trabajar. ¿Cuál es el ingreso promedio para un hombre o una mujer que va a trabajar allí? Y además, ¿cuál es la especialización que usted lleva para irse a insertar en un mercado que quizás usted no conoce, un idioma que usted no habla a la perfección? Bueno, pero ciertamente se ha estado generando un cóctel muy desalentador. Cuando la gente lee o ve o escucha todo este tipo de situación, o le pasó a él o le pasó a un primo, le pasó a la hermana, le pasó al cuñado, le pasó a la abuela, le pasó a la madre, la gente tiende entonces a hacerse una opinión y quizás hacer que el tema se convierta en mucho más agudo de lo que realmente es, que lo es. Creo que tenemos que plantearnos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que vamos a hacer. Aquella sugerencia que se filtró, que le hacía un encuestador al gobierno para que se trate de cambiar la percepción de la gente o para que se trabaje en eso. Y digo que es una recomendación interesante porque la economía del país no anda así. O sea, lo que está ocurriendo con la economía de la República Dominicana, el crecimiento que reportan los organismos internacionales, que reporta el Banco Central y que la propia oposición sabe y ve y cree del crecimiento que hemos tenido, es un 4.5%, proyección el 5% en un momento, proyección a un 4% ahora, dice el Fondo Monetario, dice la Cepal, dice el Banco Mundial. Entonces, uno dice, cuando uno mira, cuando usted mira a otros países, como la República Dominicana o cuando usted mira a otros países del área, usted se da cuenta que ciertamente no estamos tan mal, pero algo está pasando. No estamos tan mal, no, estamos muy bien en la economía. Eso es lo que digo, estamos muy bien. Que la autoridad se pueda dar el lujo de programar la inflación. Claro, yo digo, si estamos así, ¿qué demonios es lo que está pasando? Entonces, que lo otro opera y que la gente tiene ese nivel de pesimismo que todas las encuestas registran. El 60% se quiere decir. Lo que he visto es... El 70%. Sí, 69% es el 70%. Daniel, lo que he visto en los últimos días en las redes con eso de los asaltos en los sectores populares, eso es desastroso, es como si fuera Haití. Se ve ayer un asalto de día en una estación de comidas rápidas donde entran cuatro o cinco personas y brincan por encima del mostrador, se llevan todo el dinero que hay en la caja, le caen a cachazo a una mujer que había ahí, se llevaron todo. Mira, aquí, en cuanto a la migración, yo he dicho y lo reitero y lo diré siempre, el patrón migratorio del dominicano es incomprensible. Usted tiene que traer un sociólogo, siete másteres o doctores en sociología, ocho premios Nobel, estudiar esta vaina porque tú no entiendes como una gente en un país que está como está este, que no está mal, no hay crisis, no hay estabilidad política, económica, lo que tú quieras. Hay niveles de violencia, pero usted compara la violencia en la República Dominicana con México, con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua, con Venezuela, con Brasil, con Brasil, incluso con Chile, donde está debordando la delincuencia en Chile. República Dominicana o está en la media o está mejor. Sí. Incluso la delincuencia, se va la inflación y la compara con todo el mundo y es verdad que el dominicano, usted le dice, y con razón le responde, pero espérate, es que los huevos están a tal precio en Argentina o en Nueva York. Yo no lo compro en Nueva York ni en Argentina, yo lo compro aquí. Y es verdad. Pero, usted se compara y debe decir lo que hago con relación a ese patrón migratorio, el dominicano tiene el deseo de irse de aquí, es un pesimismo histórico del dominicano que está en la altuétano y esa vaina no sé de dónde va a salir. Pero, no hay forma de explicarlo. Esa es la parte, independientemente de que usted tiene gente que tiene altísimo nivel de pobreza y que no encuentra ni ve perspectiva de solución a su vida. Y eso yo lo entiendo también. Existe también eso en la República Dominicana. No lo quito. Pero no es el 70%. Además de que una gente que tenga 10 o 15 mil dólares para pagar la vuelta por México, si quiere trabajar aquí, con ese capital, trabaja. ¿Ok? Eso con relación al patrón migratorio, que reitero, no lo entiendo. Lo otro, el gobierno tiene un problema. Y ellos lo saben. Inflación y seguridad ciudadana compiten intensamente, uno y dos, depende de la encuesta, el momento o la coyuntura, por los principales problemas de los dominicanos. En materia de inflación, alto costo de la vida, que es el, digamos, donde se engloban ese tipo de conceptos, de problemas que le afectan a la familia o a la persona, cuando usted hace una encuesta, la verdad es que el gobierno ha hecho lo que ha podido hacer, desde el punto de vista macroeconómico. Y el gobernador de la Banco Central anunció la pasada semana en Santiago que se espera que este mes, ahora, ahora, cuando cierre mayo, la inflación esté en el rango meta. Sí. Eso es un logro que no ha conseguido nadie más en la región. Programar eso y que salga así. Y que ya podamos comenzar a hablar de estímulos económicos. Ahora, sigue habiendo un tema de inflación y de alto costo de la vida en lo que la gente va al colmado, o va al supermercado, o va al mercado. Y ahí yo creo que el gobierno no ha dado pie con bola porque insiste en inventarse la rueda. Cuando no es siembra al revés, es del colmado, digamos, del campo para el colmado, inventando disparates, señores del gobierno, usen el Inespre, denle músculo al Inespre. Que con que la gente reciba una o dos veces a la semana la posibilidad de comprar paquetes de alimentos a buenos precios, usted le mitiga los efectos de la inflación. Ahora hay un exceso de huevo. Inespre lo está comprando a los productores, va a vender el cartón a 130 pesos. Haga eso, dele al Inespre el músculo para que en vez de dos mercados a la semana, hagas cuatro, hagas seis. Es por ahí que usted puede combatir con eficiencia de la inflación. No, pero ha estado de programa en programa inventando e inventando. Programa que no arranca. Ninguno. Ninguno. Entonces, hay un tema que el gobierno, se le nota la preocupación por el tema, porque la tiene. Y además, Ocar, confundido, porque cuando vino aquí el administrador del Banco Agricolar, no supo explicar. No, no lo supo explicar, él lo explicó muy bien. Lo explicó muy bien, no, yo no estoy de acuerdo con usted, Fernando Durán lo explicó muy bien. Yo quedé más confundido porque es una locura, es un disparate. No, que no lo explicó, él lo explicó fantásticamente bien. Pero nadie lo entendió. No, 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 yo entendí que es un disparate, que eso no va a funcionar. Es una logística para hacer una superinstituta ranchera. ¿Ustedes se imaginan eso? Y una cooperativa. No, pero una lojera, una lojera. No lo explicó fantásticamente bien. ¿O fue hablando un profesor, un maestro, explicando? No, es que quedó en evidencia que eso no sirve. O sea, viven inventando. No se ha vuelto a hablar de eso. No se ha vuelto a hablar de eso. Qué bueno, pero no buscan alternativa. No buscan alternativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, en ese tema el gobierno se muestra preocupado, pero no acaba de dar pie con bola. Y en materia de seguridad, también. Hay un programa de reforma y yo creo que la parte educativa va bien. Me gusta lo que se está haciendo en materia de educación y de formación. Creo, y lo he dicho y lo repito, que la policía hoy, como institución, está mejor que antes. Está mejor que antes. Y he puesto el ejemplo aquí. Por mucho. Y he puesto el ejemplo aquí, no solamente por las condiciones. Las fuerzas armadas de la policía. No solamente las fuerzas armadas también, pero quiero que también la parte de la seguridad ciudadana. No solamente por el tema de las condiciones que vive el policía, que está mucho mejor ahora, con buen seguro de salud, con facilidades de banco reserva para préstamos, con transporte en el metro gratis, con muchísimos programas que le han dado aumento de sueldo. Si no, porque incluso he dicho que temas de corrupción interna, como eso de ven a la 10 para la vitola, no se están pasando. Yo conozco gente que trabaja cerca de mí, que le han llamado, venga a buscar su vitola, venga a buscar sus cosas. Sin don peso. Está mejorando muchas cosas. Hay formación a largo plazo que se va a ver. No tienen que comprar los chamacos y a los uniformes. No, no, no. Se lo entregan. Se lo entregan. Se lo entregan. Se lo entregan. Hay muchas cosas mejor. Ahora, relativo a ese día a día, a ese patrullaje, a esa presencia policial, hay problemas. Y sigue habiendo problemas. Porque el delito común se desborda con mucha frecuencia. Entonces, es el tema de la intermitencia. Si la policía continuara, posiblemente, si el gobierno ve que las encuestas les repuntan el tema de la delincuencia, te manda patrullaje de mixto para la calle. Y se baja el asunto. Resuelven un par de cabezas calientes y lo calman. Como pasó con los carreres, es un par de meses. Es solo el carrer y se calmó. ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, claro. Un par de meses calma, pero ya se olvidó y están los tigres medio revueltos en la calle de nuevo. Ese es el tema de intermitencia que yo creo que tienen que corregir. Porque yo creo que aquí eventualmente habrá frutos en materia de reforma policial. Habrá frutos. Eventualmente. Ahora, mientras tanto, no nos podemos... Está en un país en el cual no podamos salir tranquilos para la calle. Tú tienes que reforzar las áreas del patrullaje. Y ahí yo creo que es donde la policía, independientemente de que si la reforma por un lado va bien, hay un tema interno en la policía que es tal vez lo que produce esa intermitencia, es la autooficialidad, lo que siempre pasa, la insatisfacción es con algunas actitudes que hay ahí dentro. Pero yo creo que en esas dos áreas, en materia del costo de la vida y de seguridad, el gobierno se ha mostrado preocupado porque sabe que tiene esos retos. Sin embargo, no ha acabado de dar en el clavo en cuanto a cómo aplicar medidas que produzcan efectos constantes, consistentes en esas materias. Y tiene la volumen de hacerlo. Simplemente parece que está decidido de inventarse la rueda en lugar de aplicar los mecanismos que ya se conocen que existen y que funcionan. ¡Gracias!